La Junta ha invertido más de 140.000 euros en la remodelación de esta estación de autobuses en Osorno, que necesitaba, en palabras de la propia alcaldesa, un auténtico lavado de cara, ya que databa del año 1993. Se mejora así una infraestructura muy utilizada por los vecinos y responde a esa apuesta por mejorar el transporte en toda la región por parte de la administración regional. La Junta ha decidido apostar en firme por mejorar la red de transporte de la comunidad. Un ejemplo es la remodelación de la estación de autobuses de Osorno, en la que ha invertido 142.000 euros. Hemos hecho una reforma de cubierta, de andenes, de dársenas, del interior, de accesibilidad, de servicios, de eficiencia energética, de calefacción por biomasa. Tenemos que concesionar el bar y que ya nos lo están demandando hace mucho tiempo, porque está situada la estación de autobuses en una zona del pueblo donde vive muchísima gente. Construida en 1993, la estación requería mejoras en el aislamiento del edificio, la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de calefacción y climatización. También se ha incorporado iluminación LED, una actuación enmarcada en el programa de modernización de estaciones en la comunidad, aunque la Junta trabaja en otras medidas para mejorar este servicio. Una nueva de transportes que pretende garantizar una serie de principios, un catálogo de derechos de los usuarios que se colocan en el centro de la visión del transporte de Castilla y León, que garantiza el transporte rural, que hace efectivo en ley instrumentos como el transporte a la demanda. La Administración regional trabaja también con ayuntamientos y diputaciones en un nuevo mapa de ordenación del transporte, que busca adaptar las nuevas concesiones a las necesidades demográficas actuales.